Hola, hola chicas, bienvenidas a mi canal, muchísimas, muchísimas gracias a las chicas que ya se suscribieron a mi canal En serio, muchísimas gracias por su apoyo, este poco, poco a poco iré aprendiendo Ya saben que esto es nuevo para mi, pero pues yo les quiero enseñar un poco de lo que yo sé Y pues vamos a ir aprendiendo juntas Gracias, gracias por la paciencia, en serio, de verdad se los agradezco muchísimo Y hoy les traigo este tutorial de este maquillaje colorido Que para mi, la verdad, los coloridos, los dramáticos son mis favoritos Pero obviamente vamos a ir, yo voy a estar grabando tutoriales de todo tipo de maquillajes Sencillos, dramáticos, si ustedes quieren algún maquillaje, algún tipo de color en específico Déjenme en los comentarios y ya yo les haré el tutorial Hoy les traigo este maquillaje colorido Que pues ya saben, a mi me encantó Espero a ustedes también les guste Y vamos a comenzar Vamos a comenzar chicas Y como prebase voy a usar este corrector de Colourpop Lo aplicamos por todo el párpado Y con mi brochita plana Lo voy a esparcir Por todo mi párpado Y por último lo hago con mis dedos El corrector lo voy a sellar con este polvo translúcido de Rimmel London Con esta brochita de Morphe Esta es la M535 Y ya tenemos nuestro párpado listo para poner la sombra Esta es la palcita que vamos a usar de Beauty Creations Y se mira así Y vamos a empezar con este moradito Y voy a usar esta brochita así Y esta es de la marca Echo Tools Vamos a depositar el color En esta parte de aquí Y vamos a ir colocando poco a poco Solo en toquecitos No vamos a difuminar todavía Solo en puros toques Toquecitos Hasta obtener el deseado Y lo vamos a llevar aquí Y a la mitad solamente Y la misma paletita Vamos a agarrar este Con esta otra brochita Y esta también es de Morphe La G13 Y esta la vamos a colocar Aquí Uniendolo con el color morado Y vamos a mezclar levemente Para que se una con el color morado Ahora vamos a agarrar este otro tonito Que es como un color melón Y vamos a estar usando esta brochita chiquita Esta es de la marca E.L.E.L.F. Esto le vamos a poner algo así Nos lo vamos a llevar muy arriba Y de igual manera Vamos a ir poniendo color Poco a poco Vamos a mezclar los colores A difuminarlos entre sí Para que no nos quede La línea La marca Que no se vea De donde empieza uno Y de donde empieza el otro Algo así Vamos a ir con este amarillito Con esta otra brochita De E.L.E.L.F. Y esta va a ir Aquí Y así vamos a tratar de Mezclarla Con el color de abajo Igual esto va a ir De poco a poco Todo es poco a poco Si ocupa poner más color de uno Volvemos al otro color Pero todo esto es práctica Y que las sombras Se mezclen Bien Para que no se vea Una línea Fea Aquí todavía puedo ver Un poco la línea Del color melón Volvemos con la misma brochita Y tratar de Difuminarla Con el amarillo Que se mezclen Lo mejor posible Si se fijan No estoy Llevando el color Muy arriba Solo es Para que Se mezclen Se mezclen Bien los colores Y que no se mire La raya Estoy usando el mismo corrector Que usé Como prebase Y vamos a hacer corte de párpado Si tenemos párpado caído Lo que podemos hacer es Colocar aquí el corrector Abrir Y ahí se te va a marcar la línea Eso lo pueden hacer Eso yo lo hacía Al principio Cuando no sabía Pero ahorita a mi me gusta Llevarlo un poquito más arriba Más o menos así Y en este de aquí Vamos a hacer este Movimiento Para que no nos quede muy marcada La línea Vamos a tomar este rosito de aquí Con esta brochita de L Colors Y este color rosita Lo vamos a poner Aquí al inicio A toquecitos Y solo al inicio Vamos a ir con este verde Con la misma brochita que aplique el rosa Ya la limpie Vamos a agarrar este color verde De aquí Y este lo vamos a poner aquí Donde falta Color Igual a toquecitos Para mezclar Para mezclar estos dos colores El rosa y el verde Vamos a hacer un movimiento Como en zig zag Así muy levemente Para que los dos colores Se mezclen Y no nos quede La línea Marcada Si ocupamos Poner más De un color Ya sea el rosa O el verde Lo volvemos a poner Y volvemos a hacer El mismo Movimiento en zig zag Para que se pierda La raya O la línea Por último Vamos a volver Al morado Y vamos a poner Los toquecitos Aquí Y tratar de Mezclarlo Con el verde Para borrar La línea Solo muy poquito Y ir poniendo Si ocupamos más Vamos a usar Este delineador De LA Girl Neón En color azul Y lo vamos a poner En la Línea de agua Y en la misma Paletita Vamos a agarrar El color azul Y lo vamos a colocar En esta parte Tenga mi paciencia Por favor Poco a poco Iré aprendiendo Y ponemos Rímel Y miren Voy a estrenar Pestañas Y estas son De la marca May Orsa Cosmetics Y enchiné un poco Mis pestañas Y puse Rímel Y ahora vamos a Colocar la Pestaña Postiza Al centro Y después A los lados Estas pestañas Están Bien Bien Ligeras No se sienten Nada Pesadas Miren Bien Naturales Recuerden Que la pestaña La tienen Que medir Si les Queda Grande Ya solo Falta El Iluminador Ahora Hendo De la Ceja Y Terminamos Miren Así quedo A mi me Encanto Ya que A mi me Gusan Los Maquillajes Coloridos Cargados Pero Si ustedes Quieren Un maquillaje En especifico Un color Especifico Dejenme Saber Y ya Yo les Daré Un tutorial Y ya Y ya Y ya